Mediante un dictamen en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, se lograría que el artículo 36 del Código de Minería sufra modificaciones para que así el Ministerio de Ambiente y Energía pueda prorrogar la explotación de materiales en cauces de dominio público a concesiones actuales. Esto a criterio de los legisladores ayudará a preservar cauces y equilibrio ambiental, aparte de mejorar el tema de empleo de cómo actualmente se procede en estos temas. El dueño del Tajo, sea persona física o jurídica, tiene que ir a buscar un nuevo permiso. Eso conlleva mínimo cuatro años en el procedimiento de solitud de permisos, lo cual conlleva al despido absoluto de todo el personal, pero además que en el momento cuando se le dé la autorización tenga que impactar otra parte del ruido. O sea, en lugar de buscar nosotros que haya un menor impacto por una nueva concesión, dejando la misma, lo que estamos haciendo es promoviendo más concesiones. En la actualidad, una concesión para explotar áreas de cauces o tajos se dan por un plazo máximo de 10 años. Según Vázquez, será el Departamento de Ingeniería y Minas los encargados de validar estas renovaciones siempre que todo esté a derecho. Estamos claros que si se hace el estudio y en ese momento ya el río no da o el tajo no da para permanecer, simplemente se quita el permiso. Pero además hay que entender algo, la mayor parte de los tajos sobre ríos conllevan una necesidad en muchos lugares. Y le voy a poner un ejemplo, ríos en donde pasan puentes, las bases de estos puentes socavan cada vez que no se da una extracción. Por el contrario, cuando se está dando la extracción, se colabora para que no haya un problema sobre las bases de los puentes. El expediente se estudia bajo el número 20.540 de una ley que data de 1982 y con un dictamen de unanimidad pasará ahora a la agenda del plenario para ser discutido y eventualmente recibir los votos de aprobación.